Joaquín Chapo Guzmán, el narcotraficante del cártel de Sinaloa, ha sido extraditado a Estados Unidos desde México, donde se encontraba en prisión tras ser recapturado hace algo más de un año. El avión en el que viajaba el Chapo aterrizó en el aeropuerto de MacArthur, en Long Island, en Nueva York, sobre las 9 y media de la noche hora local, donde le esperaban más de una decena de fuerzas de seguridad estadounidenses. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha informado de que este mismo jueves el quinto tribunal, colegiado en materia penal en la Ciudad de México, determinó negarle el amparo y protección de la justicia federal presentado para evitar su extradición. El gobierno de Enrique Peña Nieto autorizó en mayo su extradición después de que las autoridades de Estados Unidos ofrecieran garantías suficientes de que no sería condenado a muerte.